Último, Presidente, preguntarle, hace unas semanas se anunció la reinstalación del GIEI del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Ayotzinapa. ¿Qué expectativas tiene su gobierno con esta reinstalación? Y si usted, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, permitirá que los integrantes del GIEI interroguen a mandos militares para este caso Ayotzinapa, Presidente. Sí, el caso de Ricardo va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes. Él forma parte de esta terna y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas. En efecto, se está llevando a cabo ese cambio. Sobre Ayotzinapa, para que luego conteste el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, hemos hecho el compromiso de conocer la verdad. No vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Es un asunto de Estado. He hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal de la República, y hemos llegado al acuerdo de trabajar de manera conjunta y se está avanzando en las investigaciones. Según los informes que presenta la fiscalía, se han otorgado por la autoridad judicial órdenes de aprehensión para servidores públicos involucrados en este caso. No tengo el dato exacto, pero ya hay órdenes de aprehensión y todos están participando. La Secretaría de la Defensa ha estado proporcionando información, facilitando el que se hagan las investigaciones para conocer la verdad. Yo espero que pronto ya tengamos buenos resultados. Esta es una espina clavada, es algo que duele a México y no va a quedar en el olvido. No va a funcionar el llamado Pacto del Silencio. Tenemos que saber lo que sucedió en Ayotzinapa. ¿Y si se va a permitir a los integrantes del GIEI interrogar a mandos militares, al batallón de Iguala, presidente? Se están haciendo las investigaciones y no hay ningún límite. Queremos saber la verdad. Y repito, la Secretaría de la Defensa está coadyuvando en la investigación, está aportando pruebas y todos los documentos que posee la Secretaría de la Defensa. Esto ya está en manos de la fiscalía y está abierta la investigación. No habrá impunidad. Tenemos que aclarar lo que sucedió, saber dónde están los jóvenes y tiene que haber justicia en este caso. Vamos a pedirle... Gracias. Gracias.